Hoy estamos con Martín Payares de Les Periodista, aquí en El Cafecito, para este episodio de Esto no es Político, así que Martín, qué gusto tenerte aquí para conversar un poco de todo. No, pues el gusto es mío, Sol, y veamos pues qué me vas a preguntar. Yo quiero empezar con politizados. Me han mandado algunas preguntas ahora que avisaba que vas a estar aquí, que ya te las voy a leer, pero yo leía un poco y les escuché el último episodio a ti y a Roberto Aguilar de esta despedida que hacen de este podcast y me parecía chévere que personas de una generación, me decías ahora que naciste en los 60, hagan un podcast que es un producto completamente diferente y que no hay todavía aquí hechos por periodistas. Ahora hemos visto varios podcasts de gente que le gusta hablar y hablan de todo, hay de moda, hay de todo, y ustedes hicieron este para hablar y comentar sobre política, pero me llamó mucho la atención que decían que no hay ni un solo, o sea, ni uno, decían ni un solo auspiciante. ¿Qué pasó? Somos un fracaso comercial, como decíamos ahí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su lectura? Porque una de las cosas que decía Roberto y que me llamó también bastante la atención, esa agudeza propia de él, que hablaba de las délites y él cuestionaba y decía estas délites que te dan el espaldarazo así y en los eventos te dicen como bien, el periodismo, ¿qué haces? Pero a la hora de poner pauta eso ya es otra cosa. Claro, no les gusta aparecer con nosotros, no les gusta que sus marcas aparezcan con nosotros. Alguna vez un empresario me dijo, todo bien contigo, pero ustedes son muy tóxicos. Sí, básicamente es como, son contenidos políticos fuertes, duros, a veces hasta, mucha gente dice que a veces hasta groseros. A muchas marcas comerciales no les gusta meterse con ese tipo de contenido. Entonces, sí, no tuvimos nadie que nos auspicie. Creo, tengo la esperanza de que eso va a cambiar, vamos a hacer una reformulación de nuestra política comercial y es probable que volvamos a aparecer con politizados. Ahora tú también tocas un tema que me parece importante abordarlo contigo, porque una de las preguntas que recibí de la gente es que me decían que te pregunte qué pasa después de los pelagatos y que si los pelagatos murieron porque el gobierno de Correa se acabó, entonces ya no había de qué hablar porque hablan solo de Correa. Y hago vínculo con esto que tú dices, ustedes son muy tóxicos, porque una crítica que han tenido es como, en serio, superen el correísmo. La autocrítica que ustedes hacen cuando hablan de estos temas va orientada también a que han dejado quizá de lado otras organizaciones y solo se centran en el correísmo. A ver, lo de Pelagatos también fue un fracaso comercial, también porque las empresas no querían aparecer con nuestra marca. Lo del correísmo, eso es una leyenda urbana realmente, nosotros, si hablo por mí, si he sido anticorreísta es un tema de principios, yo soy un anti autoritario y podrá venir el que sea, el más precioso, el más bonito, el más bueno, pero que si es autoritario, yo voy a estar en contra. El autoritarismo para mí es algo que no se pasa, no se perdona, mi formación así me lo dice, mi forma de ser así me lo dice. Para mí, si hay algún pecado mortal, yo no soy religioso, no creo en nada, si hay algún pecado mortal en este mundo es del autoritarismo. Y el correísmo era eso, era autoritarismo duro y puro. Es difícil contradicirte eso, estamos de acuerdo en eso y creo que si eres mínimamente crítico en algo que sí puedes concidir es que el gobierno de Rafael Correa era autoritario. Pero mi pregunta es un poco más allá de eso, porque varias de las preguntas que recibí fue como en ese sentido, como en el sentido de Pelagatos era solo que Correa, y los politizados es que la asamblea, el correísmo, el correísmo, el correísmo. Entonces yo pregunto si cuando hacen una autocrítica y tú dices, les han dicho que son tóxicos, ¿qué es lo que ustedes evalúan como tóxicos y cómo ustedes evalúan esta posibilidad quizá de ampliar esta discusión al correísmo y no correísmo? Porque incluso las últimas elecciones nos dieron como un matiz de que hay toda una generación que hoy vota que ya no tiene tanto esa conciencia porque eran muy niños en ese gobierno. Entonces yo estoy súper de acuerdo en que hay que presentar los contextos y no te puedes olvidar de que además ha sido un gobierno de 10 años, por lo tanto vas a tener más que hablar de gobiernos que han durado, no sé, el de las o dos años. Pero ¿cómo evalúan ustedes esa crítica y autocrítica? A ver, yo creo que puede ser que en ciertos momentos hemos sido un poco monotemáticos por tratar de enfocarnos en un tema, pero a ver, Pelagatos nació cuando Correa estaba en el poder. El correísmo es un fenómeno que si uno lo mira históricamente es una cosa gigante. Yo creo que no salimos del correísmo. Creo que eso de que se acabó el clivaje entre correísmo y anticorreísmo es caca de vaca. O sea, no tienes esa lectura del triunfo de Novoa, que fue un poco que se separó de esta dicotomía. A ver, le van a enjuiciar a la fiscal y se arma un alboroto tan grande porque eso es cosa de Correa que se echan para atrás. Van a aprobar las reformas al COIP, salta el escándalo porque es la inmunidad a favor de Correa, se llama un escándalo, la opinión pública se eriza y se echan para atrás. Entonces, ¿dónde está? ¿Está superado el tema? No, pues no está superado el tema. Aquí existe un proyecto político que quiere retomar las riendas del poder, que es autoritario, que es cleptómano. Entonces, podemos ser los viejitos chifladitos de la historia, pero yo por lo menos voy a defender ciertos principios. ¿Cómo se autocritica? Nos autocriticamos, escuchamos un episodio, vemos que hemos dicho unas cosas mal, que hemos hablado mal, que tal vez nuestro enfoque fue malo o que no fuimos capaces de ver ciertos matices en el tema que abordamos o que nos quedamos sin un dato. Ese es el tipo de crítica, de autocrítica que nos hacemos. Y ahora cuando regresas a mirar hacia atrás, ¿cuántos años de periodismo has hecho? Híjole, yo hago periodismo desde el 87 me parece. Ya, entonces son más de… Casi 40 años. 40 años, sí. Casi 40. Es una vida entera. ¿Cómo evalúas ese recorrido como periodista? ¿Qué te ha marcado? Ah, a ver, el periodismo ha sido un oficio lindo, divertido, me ha permitido conocer un montón de cosas, me ha permitido ser curioso en un montón de cosas que en otros oficios no me hubiera suscitado esa curiosidad. Pero también es un oficio duro. ¿Cuántos fines de semana tuve que trabajar? Si yo veo para atrás, ¿cuántas cosas dejé de hacer porque tenía que trabajar un sábado, un domingo, o un lunes o martes de carnaval? Los feriados. Porque claro, antes había los medios tradicionales, los medios tradicionales salían todos los días y tocaba trabajar. Eso era muy duro. Y hubo muchos sacrificios para ti, porque una de las cosas que he hablado con algunos colegas es, por ejemplo, los que han sido padres, sacrificar esos tiempos con la familia, justo por esto que tú dices, ¿no? A veces, como no estuve en… Fabricio Vela decía en algún rato, yo, por ejemplo, me perdí la infancia de mis hijos, decía él, porque estaba todo el tiempo trabajando. En tu caso, ¿qué sacrificaste? Un montón de cosas. Yo no creo que sacrifiqué la infancia de mis hijos. Sí pudiste estar presentada en las dos cosas. Yo sí estuve, de alguna forma estuve en la infancia de mis hijos. Tal vez pude haber estado más. ¿Pero te han reclamado en algún momento? ¿Mis hijos? No. 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 Nunca. Ellos más bien la pasaron muy mal por el acoso que había durante el correísmo y mi contra. Eso lo pasaron muy mal. Cuéntanos un poco de eso. Para la gente, yo sí me acuerdo de las sabatinas y tal, pero hay gente que nos ve y que es más joven y que no… O sea, llegaban los sábados, llegaban los sábados y este señor tenía todo este… Esta logística, esta parafernalia, ¿no es cierto? Que eran radios, estaciones de televisión, eran todo, redes sociales y donde hubo una vez que me dedicó siete de estos enseguidiza. En los siete… ¿Y qué hacía? ¿Te sacaban la imagen? Sacaban la imagen. Póngame, por favor, del inefable dependenciero Falá, ¿cómo se llama? Payares. La tragedia de los grupos y el fracaso del Ecuador como país. Fracaso del Ecuador como país. Usted habrá fracasado. En los siete me dijo enfermo cuando yo estaba con un problema grave de salud y yo no quería que mis hijos se enteren porque le cuentan los amiguitos, ¿no es cierto? Eso fue duro, yo los vi, eran chiquitos. ¿Pero él se refirió a la enfermedad que tenías en ese momento? No sé. ¿O te dijo enfermo como queriendo insultarte? No sé, no sé. Pero si tú le dices a una persona siete veces enfermo o le dices una vez enfermo. O sea, un jefe de Estado no le puede decir a nadie enfermo, por Dios. Es inadmisible. Es perverso, es perverso. Entonces, esas cosas sí sufrieron mis hijos, me pedían que ya no me meta, que ya no escriba sobre política. En ese momento, ¿dónde estabas tú? En el comercio. En el comercio. Y antes, ¿cómo era el periodismo antes de Correa? ¿Cómo se hacía periodismo antes? Entonces, ¿también había este enfrentamiento con los gobiernos? Sí, sí. Tal vez no tan… No tan… Sin tanta hostilidad, sin tanta agresividad, pero siempre hubo. Siempre hubo. O sea, gobierno… Yo me acuerdo, el gobierno de Borja hubo roces con Sixto también, con Abdalá no se diga. O sea, incluso yo arranqué el periodismo cuando era Fabriz Cordero y también era durísimo. ¿Y cómo era? O sea, ¿qué pasaba en esa época? Porque quizá a partir de mi generación más tenemos el recuerdo del enfrentamiento a los medios con Correa. Yo empecé a hacer periodismo con él. Entonces, antes tengo conciencia de cómo era la política, pero no en el ejercicio de la profesión. Y algunos periodistas han contado que sí, había cartas desde las instituciones del Estado. ¿Cómo era antes? ¿Cómo eran estos roces? ¿Cómo eran estos enfrentamientos? O sea, te puedo resumir. En la época de Fabriz Cordero, el tema de los medios del pautaje dependía de qué tan bien estabas tú con el gobierno, porque Fabriz Cordero premiaba con sus amigos empresarios a los medios que eran benévolos con él. Y sí, yo me acuerdo una vez en el gobierno de Sixto Durán haber visto a un diputado de Sixto Durán quemar, o sea, quemar para echarle fuego a una nota que yo había escrito en Diario Hoy cuando yo trabajaba en Diario Hoy. O sea, acá hubieran venido, en esta época hubieran venido los bomberos, pero el señor prendió fuego. ¿En dónde estaban? En la sala del pleno. ¿Y prendió fuego el artículo ahí? Sí, sí. Entonces, siempre ha habido agresividad. Esto no es que por primera vez pasa, pero las características sí son únicas y las características sí son como nuevas. Esta cosa de amenazarte con los jueces, eso no existía antes. Claro, además la ley de comunicación, la Supercom y todo eso. No existía, bueno, no existían redes sociales, no existía… Pero eso también difícil, porque que ahora te prendan fuego a un periódico que se va a hacer viral rapidísimo y todo el mundo, o sea, tanto los que te atacan como los que te defienden van a salir como a defenderte o atacarte más, pero ahí capaz quedaba entre los poquitos que estaban ahí o se reportaban también esas cosas. Bueno, tal vez hubiera sido políticamente o muy incorrectamente visto que alguien eche fuego dentro de la asamblea. Imagínate. Pero bueno, en esa época éramos un poco más relajados los ciudadanos como tal. Pero sí, no, las redes sociales tienen esas dos caras, ¿no? Pero claro, cuando hay equipos que se dedican al activismo en redes sociales que están pagados por alguien, siempre el otro lado es el que menos fuerza tiene. Y sobre todo en una época donde se perseguía incluso a los que criticaban a través de redes sociales. Hay unos casos impresionantes, ¿no? Yo una vez me dieron una… se filtró entre los periodistas unos papeles, unos discos duros de la entonces Senaín y resultaba que el 40% de los trabajos de la Senaín era ir a hacer, asustar a chicos, chicas, señoras que habían puesto algún comentario en Facebook. Entonces, sí, fue mucho más duro con Correa. Pero en todos los gobiernos, o sea, con Lucio Gutiérrez también hubo problemas. ¿Y te acuerdas de enfrentamientos personales? Así como este del periódico que prendió fuego en algún otro… ¿Tuviste en otro gobierno de esa índole? Bucarán y, bueno, tenía este ministro que se llamaba Alfredo Adum también, alguna vez me insultó, ¿sí? El violentísimo que decía que se lleva a las mujeres de Cromañón, que es el hombre de Cromañón, decía, ¿no? Sí, o sea, la agresividad no la inventaron ellos también, o sea, hay que reconocer eso. Porque además el periodismo, cuando haces periodismo crítico, cuestionas y político, además que yo creo que si vas a hacer periodismo político lo mínimo que tienes que tener es un poco de nivel de cuestionamiento hacia el gobierno que esté, termina resultando súper incómodo para casi cualquier gobierno, porque muchos gobiernos dicen, no, yo soy demócrata, ah, pero te sientas en la silla de Carondelet y entonces la tentación de no ser tan demócrata aparece. A ver, yo sí creo que antes el Estado tenía menos herramientas y tenía menos poder para acosar a los críticos. Incluso el gobierno de Férez Cordero, que no fue un gobierno fácil con la prensa, ¿no? Y que está documentado un montón de abusos incluso a los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, pero claro, con el correísmo se creó un Estado absolutamente gigantesco, con un montón de herramientas legales que estaban en las leyes para acosar a la prensa, entonces fue mucho más duro. O sea, esta cosa de amenazar con juicios, no solo juicios por la SECOM, sino juicios con procesos penales o civiles. Sí, que subo a O'Neill contándonos también cuando se le inició el juicio por la caricatura y luego se le pidió que corrija la caricatura. ¿A ti también te iniciaron procesos legales? A mí, sí, a mí me hicieron un... Yo tuve un juicio. Porque tú fuiste el que ganó. Yo fui el primero que ganó. Tú fuiste el primero que le ganó a Correa después de que se fue. Sí, claro, fue a meses de lo que se fue. Sí. ¿Por qué, profesor? Haznos de acuerdo un poquito. Yo escribí en Cuatro Pelagatos una nota sobre... Le habían descubierto que este ex ministro de Correa, Albornoz creo que es, recibió un millón de dólares de Odebrecht. Y él dijo que no, que le habían pagado esa plata, que él no sabía, que había hecho una asesoría, que ni sé qué, como que nada. Y Correa salió a defenderle en ese sentido, diciendo como que qué tenía de malo que le hayan pagado por una asesoría. ¿Ese no era el acuerdo entre privados? Ese era el acuerdo entre privados, creo, sí. Y ahí fue que yo escribí una nota diciendo que... Hice una metáfora comparando a un ladrón que se mete en una casa y encuentra unas joyas y se lleva. Y después dice, no sé, pues yo pasé por ahí, estaban las joyas ahí y me llevé. Entonces, Correa dijo que le había dañado su maravillosa imagen y me puso un juicio. En octubre de 2017 veo que ha sido que un juez rechazó la demanda que él había puesto en tu contra. Y después, en segunda instancia, también gané. Oye, ¿y cómo decides hacerte periodista? Yo nunca quise ser periodista. O sea, fue un accidente. Yo, la verdad, estaba estudiando Derecho. Yo disqué, iba a ser abogado. Pero en un verano que no tenía nada que hacer, el pájaro Febrez Cordero que estaba en el Hoy, trabajaba en el Hoy, en ese entonces, además que era el periódico más chévere de esa época, es un diario que irrumpió de una forma. Me dijo, no quiero hacer unas pasantías este verano. Y ahí me quedé. Y dejé el Derecho. ¿Y cómo te, o sea, entraste? Soy un dropout como Steve Jobs y el de Amazon, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, soy un dropout. ¿Y qué te dijo tu familia cuando dijiste, voy a dejar la carrera de Derecho? Que además la carrera formal y tal. No me acuerdo que me hayan dicho nada. No, no. Me crié en una familia súper, ¿cómo se llamará eso? Liberal. En una familia muy poco estricta con esas cosas. Ah, qué suerte. Porque hay mucha gente a la que al final dejas Derecho. No, ¿cómo vas a dejar Derecho? ¿Y qué tan avanzado estabas en tus estudios? Más o menos. Yo estaba ahí como en... Sí, por media carrera. Y entonces desde ahí te encontraste, empezaste a hacer estas pasantías y te acuerdas que fue lo primero que empezaste a hacer. O sea, llegaste y ¿qué hiciste? ¿La pasantía en qué consistía? El primer trabajo que me mandaron hacer fue... No deben haber tenido qué más mandarme a hacer. El primer trabajo que me mandaron hacer es, me dijeron, agarra a cinco profesionales... Ah, capaz estaban pensando en mí, espérate. Agarra a cinco profesionales que quisieron dedicarse al arte y que no se hicieron artistas, sino que siguieron por la carrera convencional. Entonces me acuerdo haber encontrado a un abogado que quiso ser poeta y que había publicado poemas de joven, a uno que quiso ser músico y que parece que era un monstruo de la música clásica de niño y que le obligaron a ser abogado. Había un médico que también había querido ser pintor. Y eran como cinco. Ese fue el primer trabajo. Después me mandaron a hacer unos... Había una migración muy fuerte de coreanos en esa época, me hicieron hacer sobre... Que venían acá. Que venían al Ecuador. Sí, en el Ecuador. ¿Y de qué época estamos hablando? ¿Los ochentas? ¿Ochenta y siete? ¡Ochenta y siete! Y a partir de entonces dices, esto es donde pertenezco. A ver, la pasantía hice en la sección cultural, me gustó. Siempre por temas familiares, por formación he estado más o menos vinculado de alguna u otra forma con el tema de la cultura, me gustó. De ahí me pusieron de reemplazo de alguien que agarró vacaciones en la policial y me gustó más. Creo que la crónica policial es la gran maestra del periodismo. Pero es duro eso. Pero es la gran maestra porque uno trabaja con hechos, uno trabaja con drama, uno trabaja con cosas que suceden. Te golpeó, porque yo me acuerdo que la primera vez que me mandaron a la morgue casi me muero. No, pues claro, yo me moría todos los días, pero... Yo casi me muero. Entrar a la morgue, el olor, o sea, el olor, el frío del lugar, encontrarte, abrir la puerta y ver los cuerpos ahí totalmente desnudos, desfigurados, te juro que casi me muero, casi me muero, casi me da algo. No, y además tratar en esa época con la policía, en esa época había el SIC, era duro. Pero claro, el rato que tú llegas y te sientas en la redacción a redactar una nota, tú te das cuenta que ahí es donde realmente aprendes a escribir, porque estás redactando sobre, insisto, sobre hechos, sobre cosas, sobre... Y me encantó, y me encantó. Y de ahí salté a lo político. Bueno, ya me quedé, pues ya la parzantía había acabado. Ahí me quedé y me metí en una sección política porque igual algún reportero había fallado. O sea, un poco de suerte también. Un poco de suerte. Y el destino llevándote la mano, más o menos, porque dices que no tenías tú... Y me llevaron a cubrir presidencia cuando Borja recién había... Asumido. Había asumido, sí. Entonces ahí cubría... Como era en esa época, no, se cubría por fuentes, que ahora es impensable eso. Todavía, Ecovisa todavía tiene algo de fuentes, tal vez no tan marcado como antes. Bueno, hay ciertos periodistas que son tan maestros en ciertos temas que sería una... Jackie Rodas siempre hace como... O sea, sacarle a Jackie Rodas a hacer notas sobre, qué sé yo, acupuntura sería una tontería. Entonces, sí. Pero en esa época mi fuente era presidencia y era un par de ministerios más ahí en el centro histórico. Y sí, así comencé. Y de todo este camino, ¿qué es lo que tú más has disfrutado? ¿Cómo periodista? A mí me gustó mucho, yo creo que fue una etapa muy buena, muy fértil para mi formación como periodista, cuando empecé a cubrir el Congreso en la época de Sixto Durán, en el gobierno de Sixto Durán. ¿Te gustaba cubrir Congreso? Me gustaba cubrir Congreso porque el Congreso es como un mini mundo, un mini cosmos. Y uno va aprendiendo a leer las cosas, a encontrar las conexiones y no quedarse con la noticia. Se aprobó otra cosa o se censuró a fulano de tal. Pero hay más profundidad. Y creo que eso todavía existe mucho en el periodismo acá, que es, se censuró a fulano. Pues que la inmediatez te mata, pues. Sí, sí, pero encontrar las historias que hay atrás de todo eso es lo que me hizo. Como la crónica, ¿no? Sí, y entender las lógicas, esa es la palabra, entender las lógicas, ¿no? ¿Qué hubo atrás de la censura de este ministro de Obras Públicas? O ¿qué hubo atrás de la aprobación de este articulito que entraba en tal cosa? Entonces, ir entendiendo las lógicas, ir un poquito más allá del hecho. O sea, si lo policial es lo inmediato, es del hecho, ¿no es cierto? En el Congreso tú empiezas a aprender que atrás de cuatro palabras en un código, hay un universo de poderes que están empujando eso. Y eso te ayuda a entender además la política nacional. No solamente lo que está pasando, sino te da la mirada. Creo que te ayuda a entender la vida, el mundo, esas fuerzas que están atrás de lo que pasa. Lo que está abajo de la punta del iceberg. Exactamente. Son dinámicas súper potentes que están ahí y eso me enseñó a mí la cobertura del Congreso. Y creo que es eso lo que más me ha quedado. Ahora, si yo me veo como periodista, yo te digo, eso es lo que más me gusta. Ver las lógicas que están atrás de las... Y del otro lado, ¿qué ha sido lo más difícil? Pero como cobertura, no tanto ya en estos enfrentamientos, sino como cobertura. Algo que tú hayas tenido que cubrir y que te haya como marcado, que te ha parecido como súper duro de hacer. Bueno, chuzo, quizás en el feriado bancario, en la época de esa crisis, creo que me costó mucho entender ciertas cosas de la economía. Creo que eso me forzó a actualizarme mucho en los términos. Sí, en cierto conocimiento de la teoría de la economía. Y creo que me marcó mucho. O sea, el haber visto ese quiebre del Estado ecuatoriano y ese quiebre del país, incluso es un poco como una pesadilla que yo tengo de que vuelva a ocurrir. Y creo que eso me marca mucho hasta en la forma en que razono, pienso, y las cosas que veo sobre los hechos actuales. Es que el país vuelva a sufrir un colapso como ese. ¿Y has tenido algún impacto así a nivel como humano de alguna historia que has cubierto? Sí, claro, muchísimos. Hay historias, el tema de los hermanos Restrepo que yo cubrí cuando estaba en policial en el Hoy, fue un tema que me marcó muchísimo. Hay muchos otros, ¿no? O sea, el de la muerte del general Gabela. Pero cuando uno cubre de cerca y va y entrevista, es como súper diferente. Porque tal vez, Gabela, ¿estabas cubriendo todavía? ¿Eras reportero? No, pero me metí en ese tema de alguna forma como editor político que estaba en el Hoy y luego, incluso en Cuatro Pelagatos, seguí el tema. Es que uno no deja de ser humano, o sea, cuando... Y te debe haber pasado a ti, yo estoy seguro. Le vas y le entrevistas a la viuda de Gabela. Es súper conmovedo. Es algo que te quiebra, es algo que te derrumba, que te hace replantear un montón de cosas. Y eso pasa en un montón de casos. Y las historias con los niños. Desde que yo tengo mi hijo, desde que yo soy mamá, los veo de una forma completamente distinta. O sea, antes las cubría, obviamente, te conmueve, pero es súper diferente para mí cubrir historias que tienen que ver con niños. Y hace unos años cubrí una guardería y mi hijo tenía la edad parecida de los niños estos que estaban en la guardería y que habían muerto en una guardería del Mies del 1 el mismo día, en dos guarderías diferentes. Entonces, ir a entrevistar a la mamá y la mamá se ponía a llorar y te contaba cómo le llaman a contar. Yo estaba sentada y mientras estaba sentada solo quería salir corriendo a recogerle a mi hijo de la guardería. Es que el día que uno se convierte en papá o mamá, uno cambia por completo. Uno ve las cosas de otra forma y uno siempre, en algún momento, cuando uno conoce un drama, uno se pone en los zapatos de esa mamá o de ese papá. Y eso te rompe. Te rompe. O sea, yo sí creo que el haber llegado a ese momento es algo que te parte la vida. En un antes y un después muy fuerte. Es irreversible. Es irreversible y no es porque sean temas que uno trata, pero si uno ve en redes sociales que algo le pasó a tal niño, yo creo que es absolutamente inevitable que uno piense, que uno no piense en, que uno piense en tu hijo y en tu condición de padre. Y eso es muy duro. Y eso es muy duro. Porque a la vez también te debilita, ¿no? O sea, como que te da fuerza porque creo que los hijos son un motor, entonces tú haces cosas por tus hijos y tú decías cuando corría y me atacaba, a mí me preocupaba. O sea, lo que primero piensas es tus hijos y en este contexto de violencia, mis hijos y no sé qué. Y te recuerda una cosa tenaz. Y te recuerda una cosa tenaz que es, esto me puede pasar a mí. Claro. Claro, ¿y por qué no? Eso es muy potente. Y ahora que tú tienes a tus hijos lejos, ¿qué tan difícil es eso? Es que uno sigue, hay un dicho, no, guagua feliz, taita feliz. Uno está conectado 24-7. La gente cree que los hijos crecen y ya te olvidas, ¿no? No, no, no. Desmitifica eso, Martín, por favor. Que te dicen, pero ya va a crecer y vas a poder volver a ser todo. Nunca puedes volver a ser todo. No, no, y nunca se vuelve a dormir igual de bien que cuando uno no tenía un hijo. O sea, si uno, y cuando los hijos están lejos, uno sospecha que el hijo este está triste por un motivo o está angustiado por eso, uno no puede dormir tranquilo. Eso es una conexión, es una conexión tenaz. ¿Y cómo fue despedirte? Porque una de las cosas que a mí me parece tan difícil es esa despedida. Cuando se fueron a estudiar afuera, ¿cómo fue la despedida? A ver, mi hijo mayor sacó una súper buena beca en un college bueno en los Estados Unidos y yo fui a dejarle. Y me acuerdo haberle dejado esto en un sitio al norte de Nueva York, en la mitad de unos bosques muy hermosos. Y fui y le ayudé a comprar las sábanas, los colchones, las almohadas, qué sé yo, todo, ¿no es cierto? Y ya el día en que me dijo ya chao, porque ya chao, no pues. ¿No te fuiste llorando? Me fui llorando, llovía y yo creo que caía más agua dentro del carro que afuera. Sí, son... Porque es como un choque, ¿no? O sea, a la vez qué hermoso que mi hijo pueda cumplir este sueño de estudiar afuera, de tener una experiencia que afuera del país una experiencia siempre te marca, te enriquece, pero a la vez como que ya no te voy a ver todos los días. No, pues yo le veía por el retrovisor que se quedaba con unos chicos ahí conversando, que después fueron sus grandes amigos y yo me iba en el carro al pueblo donde estaba hospedado y yo iba hecho un mar de lágrimas. ¿Y con tu hija ya fue menos difícil o no? Ya fue distinto con mi hija, ella siempre fue, yo creo que más aventurera, ella desde mucho más chiquita siempre quiso irse afuera. Entonces me acuerdo que en el colegio se fue a hacer un intercambio, un colegio en Francia después. Entonces ya como que estaba más preparado, pero siempre ha sido muy duro. Siempre ha sido... Y la conexión que uno tiene con las hijas mujeres es muy potente. Y la preocupación también es diferente cuando hay hijas mujeres, porque hay otros riesgos para las chicas, ¿o no? A ver, yo no sé si será una bestialidad lo que voy a decir, pero cuando los hijos están aquí, para mí era una tortura. O sea, ya adolescentes grandes habrán llegado, no habrán llegado. ¿Quién les habrá traído? ¿Se habrán chocado? Ya es la una, ya es la dos, ya son las tres. Entonces ahora, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen, ¿no? Entonces... No sabes si llegan tarde o no llegan. Sí, pero hasta ahora todo ha ido bien, así que... A mí en ese sentido me tranquiliza tenerles lejos. Además del contexto de violencia, el país es muy duro. Además del contexto de violencia, totalmente. Oye, todos los días leemos que la persona, gente joven, desaparecido, este chico, Mendoza, es copolaminado por una banda que se dedicaba por 50 dólares, un taxista es copolaminado a los muchachos. Eso es un tema que a mí también me ha tranquilizado. Oye, y cuando regresas a ver tu infancia, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era el Martín chiquito? Yo creo que tuve una infancia muy feliz. Yo venía, o sea, crecí en una familia muy abierta. Yo nunca recuerdo, no tengo el más mínimo recuerdo de mis papás dándome ni siquiera una nalgada. Alguna vez creo que mi mamá me cogió de la oreja porque me fue pésimo en la escuela, en el colegio. Pero una muy buena infancia, rodeado de… siempre en contacto con el campo. Mi papá era agricultor, pero mi papá también se dedicaba a los temas de patrimonio artístico. Tenía, no sé, fui rodeado, pero fui cobijado por una familia buena. Una familia con principios, una familia con mucha curiosidad intelectual de todo. ¿Y qué hacías de chiquito? ¿Qué te gustaba hacer? ¿A qué jugabas? ¿Cómo es? Yo creo que… ¿Qué te acuerdas así? Si a mí me preguntan, ¿qué te acuerdas de pequeña? Te puedo responder así como dos, tres imágenes. ¿Qué sé yo? De niño me gustaba montar bicicleta con los amigos del barrio. En esa época uno salía al barrio y tenía a los amigos del barrio. ¿Y tu barrio era cuál? Yo vivía por donde ahora es del Consejo Nacional Electoral. Por el Canal 8, hacia abajo. Sí. La 6 de Diciembre, la Voz Mediano, por ahí. Sí. Que no debe haber estado tan poblada como ahora. No, pues la de Alfaro tenía… Era empedrada y se llamaba, venía de Las Palmas la 6 de Diciembre. O sea, eso era como campo. Yo me acuerdo que llegué a tener un caballo. Y me dio la periferia de Quito. O sea, todavía no era… Y en la periferia. Claro. Era el camino al Inca, se llamaba esa vaina. Yo me acuerdo haber llegado a tener un caballo en la casa. En las 6 de Diciembre. Y mi papá me decía, cuando cruces las 6, chequearás bien para los dos lados. Yo pasaba las 6 de Diciembre a caballo. Y la Carolina estaba ahí, la Carolina. Claro, yo siempre me iba a la Carolina a montar allá. Sí. Y eras inquieto, eras travieso. Hacías horrores. Yo creo que no, pero dicen que sí, pero… Eso no te acuerdo. Eso no me acuerdo. Memoria selectiva. No, y me gustaba jugar fútbol, me encantaba el fútbol. ¿Y todavía te gusta el fútbol? Sí. Sí, ya no juego, pero… Pero vas al estadio y eso. Cada vez menos, cada vez menos, pero sí, sigo, sigo el fútbol. ¿Y qué equipo te gusta? Yo soy cero futbolera, pero tengo un hijo que es futbolero como los locos, entonces lo poco que aprendió de fútbol es por él. Soy ligista, soy ligista. O sea, recién hubo un partido, ¿no es cierto? De liga. No, hoy hay. Hoy hay, pero hoy es el segundo, el de vuelta. El de vuelta, el final de la recopa, sí. Y por ejemplo, ahí cuando juegas la liga te emocionas, si ves el partido. No, yo sufro, yo sufro muchísimo. Ya la parte del disfrute se acabó, ahora solo sufro. ¿Qué más? No, y me gustaba, siempre me gustó más jugar que estudiar en el colegio, nunca fui así un alumno demasiado aprovechado. Es más, miles de veces no escuchaba la sirena y seguía jugando fútbol y me gané unas regañadas terribles por eso, porque me encantaba jugar fútbol, me encantaba ir al campo también, me gustaba mucho. ¿Tu colegio era mixto o era solo de varones? Mixto. Entonces, eso también da una perspectiva distinta, ¿no? Porque he hablado con algunos que vienen de colegios solo de varones o solo de mujeres y es diferente estar en un colegio mixto. Las relaciones entre hombres y mujeres se hacen diferente cuando uno está en un colegio mixto. Me imagino, me imagino, me imagino, hay un, yo me acuerdo, hay un capítulo en Los Miserables de Víctor Hugo donde él habla sobre eso, imagínate, en esa época y dice que, yo no sé, debe ser principios del siglo XIX que escribió Víctor Hugo, Los Miserables, y él dice que estar en un colegio solo de varones o solo de mujeres es lo más antinateral del mundo porque la sociedad no es pues… Las relaciones salen. Yo recuerdo en la universidad cuando yo recién empecé a estudiar equivocadamente economía y llegué a la PUSE y, claro, había, tenía muchos compañeros de colegios o de curas o de monjas y era como ver mundo y era como, este bicho raro llamado chica, ¿cómo te llamas cosa? O sea, más o menos así. Sí, 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 yo no podría entender mi vida de colegio sin mis compañeras. Y todavía son tus amigos o amigas tus compañeras del colegio. Claro, claro. Porque se hacen a veces amistades entrañables, ¿no? Y nos reunimos y, no, pues yo les tengo un cariño inmenso a muchos y muchas. Amigos del colegio. Sí, muchísimo. ¿Y qué haces tú como para distenderte en este país que uno necesita tantos espacios algún rato de residencia? Ahora, ahora estoy haciendo con mi esposa, hacemos mucho caminatas a la montaña. Caminatas duras. No andinismo ni subimos a las cumbres, pero estamos con un grupo de gente que a veces lo hace, pero nosotros a veces nos quedamos más abajito de la cumbre, pero si hacemos caminatas de seis, siete horas, eso me gusta muchísimo. Y en la época con tu esposa también tenían un restaurante de hamburguesas. Ella tenía un restaurante de hamburguesas. Que además era un famosísimo, todo el mundo recomendaba. Las hamburguesas de Manuela. Sí, pero todo el mundo recomendaba. Y luego cerraron un día y fue como, ¿qué pasó? Si todo el mundo parecía que iba bien. Muy difícil el negocio. Muy duro, muy difícil. Y después vinieron una serie de acontecimientos. Primero vino la pandemia y fue un petardo. Y después vino las protestas de esas de junio del 22. Y ya, sí, ya. Ese fue el acabo. Ese fue el descabello. Como decimos los taurinos, el descabello fue ese. ¿Y a ti te gusta cocinar? ¿O no mucho? Normal, sí cocino, sí me divierto, no cocino tanto porque mi esposa cocina demasiado rico, pero... Ah, ella es entonces la que cocina bien. Es que ella le fascina, pero yo me cocino y me gusta experimentar. No, sí cocino. ¿Pero tienes así alguna cosa que te salga rica y que tu esposa te diga, eso prepárame Martín? No, mi esposa es la maestra. ¿Y qué más? ¿Qué más haces para desconectarte? Porque además tú tuviste que enfrentar este problema de salud que decías que no querías que tus hijos se enteraran y todo. Y también cuando uno pasa por estos quiebres de salud como fuertes, cambia a veces también la perspectiva de la alimentación, de la vida, de todo. Me gusta salir a caminar con mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Y qué perro es? Ah, es un, no sé, un whatever, un French... Pero es grande o chiquito. No, es chiquito, es chiquito porque vive en departamento. Me gusta leer, leo. ¿Y qué lees? ¿Qué es lo que más te gusta leer? A mí literatura. Novelas, así. Sí. ¿Y quién te gusta? ¿Qué autor, por ejemplo? Si yo te digo Martín, recomiéndame un libro, ¿qué me recomiendas tú? A ver, a mí me gusta mucho la literatura gringa, siglo XX. Y esa no me termina de enganchar, oye. No. Intento, intento, darles oportunidades y no me engancha. A mí los novelistas gringos me gustan mucho. Ah, bien. Sí, 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 sí. ¿Y de autores ecuatorianos te gusta alguno? Bueno, los clásicos, ¿no? Los de toda la vida, Pablo Palacio me gusta, me gusta. Y de los nuevos, he leído cosas bastantes interesantes que han salido nuevos. Hay un libro de Benjamín Ortiz que me gustó. El Juan Carlos Calderón recién hizo una novela que yo le compré y la tengo en mi veladora. Comencé a leer la novela de Juan Carlos. Tuve que dejarla porque me tocó leer otra cosa por obligación, pero me parece que está buenísima. Me han dicho, yo la tengo ahí a uno a la empiezo. Y Bruma, la del Miguel, ¿ya leíste la del Miguel Molina? No, todavía no leo eso. Pero mi corazoncito siempre está con la literatura gringa. Por algún motivo me gusta esa narrativa tan clara, tan potente, tan dura de los americanos. Sí, medio descarnada en ciertas... Esa pasión por contar historias de los gringos. Entonces, ahí tengo yo autores adorados como Philip Roth o como John Aptake. Roth Pontejoz. Pero tampoco soy filático ni me paso leyendo todo el tiempo. Soy curioso y experimento. Oye, ¿y lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida? Lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida, yo creo que fue cuando me diagnosticaron una enfermedad complicada que tengo. Eso. ¿Y cómo enfrentaste? ¿O cómo vas enfrentando? ¿Cómo he enfrentado? Uno aprende a enfrentar, uno recibe la ayuda de gente como la de mi esposa. ¿Cuántos años estás casada? Veinticuatro ya. Un montón también. Sí. Sí, ella ha sido como un sostén muy poderoso en mi vida para todo. Pero sí, yo creo que eso puede ser lo más fuerte. Claro, la muerte de las personas queridas, ¿no? La muerte de mi papá. Te marcó mucho. Me marcó mucho. ¿Qué edad tenías? La muerte de mi abuelo. No, pues mi papá murió en el 2008. Ya era grande. Pero es inevitable, o sea, no creo que haya una edad en la que esas muertes… Todos tenemos que despedirnos de nuestros papás, ¿no? Todos. Pero debe ser una cosa súper fuerte, ¿no? Sí, sí. Porque son vínculos tan primarios que uno tiene con los padres que esas pérdidas, irreversibles también, irreparables. O sea, aprendes a vivir con eso, pero no sé si alguna vez te pasa. Y conforme pasan los años, uno empieza a dimensionar de distintas formas a esa persona, ¿no es cierto? Y a veces, ¿qué es lo que me pasa? O sea, se va haciendo más importante y más… La figura. Sí. Y uno empieza a explorar más de esos nexos, de esas cosas con la persona que se fue. En este caso, con mi papá, por ejemplo. Yo siempre estoy examinando el paso de este padre por la vida de uno y es fantástico. ¿Y cómo te marcó tu papá? ¿Qué es lo que tú crees que más te marcó de esa relación con tu padre? El amor por la belleza. Esta cosa de… esta obsesión por encontrar belleza en todo, en la naturaleza o en las cosas del ser humano. Mi papá era… sí, era… yo sostengo que es el último romántico de este país. Era… o sea, todo el tiempo yo creo que no descansaba de buscar cosas bellas, sea en literatura, sea en el paisaje, sea en una obra de arte, en lo que sea. Bien, ¿qué te pareces tú a él? Ojalá en eso. Ojalá en eso. Y bueno, hay ciertas pasiones, ¿no? Que él me transmitió el amor por las plantas. A ti sí no te molestan las plantas adentro de casa. No me molestan las plantas. Y por ejemplo, hay cosas como… no sé, mi papá le parecía imperdonable que uno no sepa los nombres de los árboles. Entonces decía, si la gente sabe los nombres de las personas y sabe los nombres de los autores de los libros, ¿por qué? ¿Cómo es que no saben? Le parecía una ofensa no saber los nombres de verdad. Entonces yo siempre trato de aprender los nombres de las plantas. ¿Y cuál es tu árbol favorito? El aruco. ¿Tienes uno favorito? Ah, el aruco es hermoso. Sí. Pero ahora que veo cholanes un montón, también se ven tan bonitos. También son lindos los cholanes. Sí, eso me marcó mucho en lo que pasa. Oye, y un poco regresando al tema del periodismo, ha habido muchos cuestionamientos acerca, ahora que hemos visto estos chats que revela la Fiscalía de las relaciones entre Anderson Buscán y poniéndole ñaño a Norero, y ellos también, como dicen mucho, tienen este discurso de que son periodistas premiados por este tema del gran padrino, y aquí ha habido muchos cuestionamientos por grandes maestros del periodismo, el Juan Carlos Calderón lo hizo públicamente, sobre cómo fue hecha esta investigación, la falta de rigor o la falta de ciertos conceptos y preceptos del periodismo, pero ahora veía, antes de grabar este episodio, que habían ganado este premio Rey de España, que es un premio súper prestigioso, y un poco la narrativa que hay desde la posta es como, sí ven que afuera nos reconocen, y acá en cambio las vacas sagradas, dicen ellos, nos critican, nos odian, nos cuestionan, etc. ¿Cómo ves tú esto, todo esto que ha descrito? A mí me inquieta mucho que el periodismo se convierta en una herramienta de operativos políticos. Cuando digo operativos políticos, me refiero a sacar a un ministro. Como que eso sea el objetivo, dices tú, porque en el camino puede pasar. No, 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 claro, y uno puede hacer una denuncia, y de hecho yo lo he hecho, y tiene que irse, pero distinto es cuando tú ejerces el periodismo. Partiendo de ese objetivo, con el objetivo de sacar a este ministro o a este presidente. Exactamente. Y yo que al inicio admiraba mucho la recursividad de la posta, después me di cuenta que lo que armaban eran operativos. O sea, ¿tú crees que ellos no hacen periodismo? O sea, es una mezcla de periodismo con esto, ¿no? Yo creo que eso le quita legitimidad a ese periodismo, sí. Y el tema de lo que vimos en Norero es eso, ¿no? Es en el mejor de los casos conseguir información a toda costa. Eso lo escuché yo a Anderson Boscan decir que por una información cualquier cosa vale y no, yo no. ¿Cuáles son esos límites? Eso me espeluzna, eso me espeluzna. Los límites son los límites éticos, ¿no? Porque algunas personas dicen cuando tú tienes que hablar con el narco tienes que tener una jerga, tienes que jugar un juego, digamos. Ese ha sido el argumento que he leído en algunas personas, pero revisando un poco las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en México, los colegas, hay unas líneas muy claras, marcadas sobre cómo te relacionas. Y después nos entramos, porque Anderson Boscan dijo en Tel Amazonas de una entrevista, un poquito después de que supimos de estos chats, que él reconocía que hubo un error de forma, en la forma de tratarse, y que él no sabía que había estas amenazas a otros colegas. Pero si es el capo del narco, ¿cuáles son los límites y cuál es el propósito de esa conversación? Es que yo no creo en la diferencia entre la forma y el fondo. Forma y fondo son lo mismo. Si uno empieza a ñañarse con un narcotraficante, y no es cualquier narcotraficante, o sea, son asesinos. Y vimos luego que además estaban en la mira colegas periodistas, ¿no? Exactamente. Había nombres ahí. Entonces, si tú te ñañeas es porque hay un problema en el fondo. Yo por lo general no distingo mucho entre forma y fondo, por eso, en general en la vida y en esto también, ¿no? ¿Y cómo crees tú que esto puede afectar al ejercicio del periodismo? Porque el discurso que ha habido desde La Posta es que ellos han caído en desgracia un poco porque se bajaron a Guillermo Lazo, y que por eso toda la gente les odia, porque además Lazo tenía poder, y que los otros periodistas son envidiosos, etcétera. Y yo regreso un poco a este problema que yo siento que hay en el gremio del periodismo, que es esta falta de autocrítica. Es decir, a ver, creo que aquí sí me pasé. ¿Cómo crees tú que esto afecta al periodismo en su conjunto? Que además está desprestigiado, desgastado, no solo en el país, en el mundo. A ver, es gravísimo para el periodismo porque es en el momento, en la coyuntura histórica del derrumbe de los modelos tradicionales de periodismo, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer estas empresas periodísticas que uno dice, aquí está el nuevo modelo de negocio que va a salvar el periodismo, y resulta que ocurren cosas como estas. Y no estoy hablando de la posta, hay n cantidad de supuestos medios que aparecen en redes y que aparecen un día, acaban, insisto, acaban un operativo y desaparecen. O evidentemente trabajan para una agenda de, qué sé yo, ahora, por ejemplo, yo veo muchísimo esto con los temas que tienen que ver, que le convienen al aparato de propaganda ruso, por ejemplo. Y hay mucha desinformación también en unos medios que en realidad, a propósito, y aquí vemos, o sea, hay mucha información como descontextualizada para tratar de tergiversar algo que, en principio, una parte es verdad, pero el resto ya no es verdad, entonces es muy confuso. Eso es parte de esa agenda, eso es parte de esa agenda. Entonces, claro, cuando uno dice, finalmente están apareciendo los nuevos modelos de negocio que van a salvar el periodismo, pasan estas cosas y te das cuenta que las fuerzas oscuras de la política o las fuerzas oscuras del empresariado empiezan a utilizar a periodistas y a medios para determinadas agendas. Es decepcionante, es decepcionante. ¿Cómo distingues la paja del trigo como audiencia? Es difícil. Yo me pregunto, para mí es difícil esa pregunta, solo porque yo ya no, ya con tantos años en el periodismo, yo ya no puedo ser una… Me es difícil ponerme en los zapatos de una audiencia normal frente a estos hechos. Además que hay unas brechas insalvables. Oye, yo a veces oigo chicos de 20 años y no les entiendo nada, tengo 39 y no les entiendo nada. O sea, es una diferencia. La proliferación de redes, las nuevas formas de comunicación, las nuevas narrativas, sí te han cambiado totalmente esa relación entre el periodista o el que va a comunicar o el que tiene la información y la audiencia. Y hay ocasiones, hay ocasiones donde hay periodistas que caen en esto sin darse cuenta, muy jóvenes. Yo cuando veo a algún periodista que empieza a sacar por montones estos informes de inteligencia, que según el informe de inteligencia, ni sé qué, según nuestra fuente en la penitenciaría, yo empiezo a sufrir, sufrir porque las más de las veces, o no sé si las más, pero muchas veces, esos periodistas no están recibiendo ni plata, ni están haciendo un acto de corrupción. Muchos de esos periodistas están siendo usados por gente que ellos no se dan cuenta. Y eso es porque yo también a veces veo muy atrás en mi tránsito de periodista y ahora me doy cuenta que algunas veces sí fui instrumentalizado por alguien. Es medio inevitable a ratos, pero… Es inevitable. Porque es el paso de la juventud a la experiencia. Pero hay momentos… Pero de un episodio aislado, un episodio corto, a ciertas cosas muy sostenidas en el tiempo, ya es sospechoso. Pero te digo, muchas de las veces, esos periodistas, por tener su cuarto de hora de fama y de protagonismo, no se dan cuenta que están siendo utilizados por unas fuerzas oscuras. Ahí regreso a la necesidad de autocrítica. ¿Tú crees que eso es posible? A veces parece que los periodistas no tienen esa capacidad. Sí es posible. ¿Cómo? En tu caso tienes un cable aterria a alguien que te diga Martín, no. He tenido buenos editores que me han dicho eso, sí. Pero parece que en muchos medios ya no hay editores. Eso es un drama del periodismo. Es un problema gravísimo. Mira, yo llevo 40 años en el periodismo y sigo necesitando un editor. Todo el mundo necesita un editor. El capo más capo necesita editar, porque a veces hay cosas además que te entiendes solo tú. Entonces, cuando alguien te le dice, no, pero esto no tiene sentido, no hay conexión esto con esto, y es inevitable que necesitas un ojo externo. Sí. Hasta para protegerte. Un editor, una mesa de redacción, una sala de redacción, una reunión editorial es siempre necesario. Y ahí es donde estos medios chiquitos que hacen lo mejor que pueden, tienen ese problema, ¿no? ¿Quién haga el fact-checking? Importantísimo. Que es importantísimo. Nada de eso ya hay en el periodismo. Yo veo otros países donde poco a poco han ido recuperando esto, porque el modelo de negocios lo están reconstruyendo, y uno ve diarios que vuelven a contratar al departamento de fact-checking, porque ya tienen una cantidad de suscriptores tan grande que les permite hacer esas cosas, pero en el caso del Ecuador y de América Latina es súper preocupante eso. Voy a cerrar con tres de las varias preguntas, voy a no tener para todo tiempo, pero tres de las preguntas que me enviaron para ti. La una es que ¿por qué odias tanto a Correa? Ya lo dije, no es odio, es un tema de principios. ¿Pero sientes que es tu enemigo? ¿Mi enemigo? No, no, yo no siento que es un enemigo, pero a ver, yo no tolero a la persona que atropella al resto, usando el poder y el poder del Estado. Así como me cae pésimo un empresario que atropelle a alguien, igual me cae pésimo el que usa el Estado, no es que me cae pésimo, estoy en contra de que alguien utilice el poder del Estado para atropellar a la gente y Correa hacía mucho esto, atropellaba, violaba la esencia del ser humano y de los derechos humanos, etc. La otra es, ¿qué pasa, qué, voy a interpretar lo que quiere decir, que periodísticamente, ¿qué futuro hay para ti después de politizados o los cuatro pelagas? No sé, no tengo idea. ¿Qué quisieras que haya? ¿Qué quisiera que haya? Quisiera que haya un país más normal y mejor para trabajar con mayor paz y menos angustias. ¿Quieres seguir haciendo periodismo? Sí, pero no me veo haciendo periodismo hasta el resto de mi vida, no. ¿No estás cansado 40 años después de...? Sí, cansa, sí. Agota, es drenante. Cansa y yo no me veo haciendo periodismo por el resto de mi vida, no. ¿Qué te ves haciendo? Me puedo ver haciendo más caminatas, me puedo ver comprándome un caballo para pasear todos los días, sí, o vivir a la orilla del mar. O sea, yo no, no, no es, el periodismo no es el comienzo ni el fin de mi vida, no. No. Muchas gracias, Martín, por haber estado aquí. No, gracias por la invitación. Este fue el episodio, esto no es Político, con Martín Payares en el cafecito en la Mariscal, así que vengan ustedes también a tomarse un cafecito aquí. Síganos en redes sociales, pongan la campanita esta para que les lleguen los anuncios cada vez que subimos un nuevo episodio y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!